¿Qué es la interna competitiva de la coalición de gobierno? El equipo de la coalición enfrente al frente amplio en octubre, definimos los jugadores, el único jugador que falta definir es el jugador colorado y yo quiero ser el jugador colorado de la coalición. Por eso que le pido que ese domingo 30 de junio se levante y vaya a votar. Ojalá esté lindo, ojalá no lluega, pero no hay forma de saberlo. Creo que la gente tiene que dimensionar lo importante que es que vaya a votar. Después de la economía, el segundo tema en importancia es la seguridad. ¿Vos pensás que estás captando también mayoría de votos dentro de la interna del Partido Colorado por esa relación que tenés con el AM? No lo sé. Lo que sí sé es que nosotros hoy tenemos quizá la marcada de agenda más importante en materia de seguridad desde el Partido Colorado y desde este sector, incluso a partir de la sumatoria de Gustavo Subía, que es una persona con todas las credenciales. Creo que hoy tenemos la llave para liderar la seguridad pública de los próximos 5 años de la mano de la coalición de gobierno. O sea, si vos mirás, el frente tuvo una oportunidad en 15 años, destruyó la seguridad del país, los blancos hicieron un buen esfuerzo, pero creo que les falta mucho, y creo que ahora les toca al Partido Colorado que tiene personas con credenciales para eso. O sea, que estamos con ganas y fuerza para liderar la seguridad pública del futuro. Como decía Gustavo Subía, yo le robo la analogía, la coalición tomó a un enfermo con 44 grados de fiebre, esa era la seguridad en 2019. Le bajó la fiebre a 41 grados, pero sigue muy enfermo. El trabajo de los próximos 5 años es llevarla a 38 para que tenga poca fiebre, pueda ir al baño, pueda comer, pueda salir. Entonces, claramente hoy la seguridad amerita un golpe de timón importante, y mucho tiene que ver también con la presencia simbólica de los interlocutores. Hoy la gente reclama orden y firmeza, y creo que nosotros podemos dar eso, y que es justo parte de la figura de Gustavo Subía, colabora en ese sentido. Están atacando de muchos sectores. ¿Pensás que se puede venir una campaña sucia? Hasta te han llamado infiltrado muchas veces dentro del Partido Colorado. Sí, yo no le dedico ni un segundo a esto, con franqueza. O sea, no me parece que valga la pena dedicarle tiempo. Yo estoy de Tacuarembó charlando de los temas de Tacuarembó con la gente de Tacuarembó, y lo otro es ruido. Así que nosotros para adelante, con el objetivo claro, que es tener un partido unido el 1 de julio. Y alguien tiene que cortar el espiral de furia para que esto baje. Entonces yo prefiero pensar en lo importante que es ganarle al Frente Amplio.